¡Suscríbete! La victoria de Racing sobre Sarmiento sobre el final del primer tiempo Imposible para Sebastián Mesa Con otro golazo de Rojas Y el puesto 1 Es para el agónico tanto de la tijera De Santiago Azcacíbar Que le dio la victoria a Estudiantes Con este notable gesto técnico El mediocampista le dio el triunfo al equipo de Eduardo Domínguez Y su debut en este huracán Pese a que Boca sufrió un duro golpe ante Banfield La mejor atajada de la fecha la hizo Sergio Romero Que rechazó el penal ejecutado por Andrés Chávez Y después se lució con el rebote Que tomó el uruguayo Brian Alemán Una brillante doble salvada de Chiquito En este certamen ya había desviado El lanzamiento desde los 11 metros de Facundo Castelli De Central Córdoba Este es el equipo ideal de la fecha 7 El entrenador más destacado es Rubén Darío Insúa Luego del 4-0 de San Lorenzo a Gimnasia Y el arquero es Guido Herrera de Talleres En la defensa está Emanuel Cornel de Banfield Cristian Lema de Lanús Fabio Pereira de Central Córdoba Y Enzo Díaz de River En la mitad de la cancha aparecen Matías Rojas de Racing Santiago Azcacíbar de Estudiantes Y Malcom Braida de San Lorenzo Y en el ataque está Lucas Beltrán de River También Adán Barreiro Y Andrés Bombergar Ambos de San Lorenzo Encendido e imparable Así está Lucas Beltrán El jugador de la fecha Marcó dos goles en el categórico 3-0 de River Ante Godoy Cruz Se quedó con el galardón Como el mejor de la fecha 7 del campeonato Tiene competidores de mucha jerarquía y experiencia Como el colombiano Miguel Borja Y el venezolano Salomón Rondón Pero Martín de Micheles le dio la chance De ser titular en los últimos partidos Y el delantero de 21 años Cerró una semana perfecta Gol a Lanús en el sur Gol a Racing de Córdoba por la Copa Argentina Y doblete ante el Tomba Unión monumental Con ustedes Lucas Beltrán El mejor jugador de la fecha 7 La fecha 8 comenzará el viernes 17 de marzo Con Unión Racing El sábado se destaca en Independiente Colón y Platense Defensa y Justicia El domingo tendremos tres propuestas interesantes El clásico de la plata Entre gimnasio y estudiantes Boca Instituto Y Sarmiento River El lunes San Lorenzo visitará Newell's Mientras que el martes se completa la fecha Con Vélez Central Córdoba Y así comenzamos con la despedida San Lorenzo es el único líder Que tiene la Liga de los Campeones del Mundo La Liga Profesional de Fútbol River le mete presión Muchas gracias por su compañía Y nos reencontramos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!